En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra oración se acerca con humildad a la oración de Jesucristo. Es lo mismo que hacemos en la Eucaristía. Nuestra ofrenda la unimos a la ofrenda del Hijo de Dios con la certeza de que será eficaz y agradable al Padre, así unida a la ofrenda del Hijo. Unamos nuestra oración a la de Cristo para pedir, para agradecer y para ofrecernos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es lo mismo que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando no puedes descargar la celebración, llena a la iglesia de Dios. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Virgen María, invocada con amor como Nuestra Señora de Gracia, acompaña este momento de nuestra reflexión. Que tu ejemplo nos ayude a permanecer atentos al querer de Dios, a recibirlo y a hacerlo carne de nuestra carne Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén deseamos desde nuestra charla pasada responder a una pregunta ¿cómo puede uno enamorarse de Dios? ¿cómo puede uno experimentar ese tirón, el famoso tirón hacia Dios? que ha cambiado, por supuesto para bien, ha cambiado radicalmente la vida de tantas personas observemos que ese es también el primer mandamiento de la ley de Dios lo que nos pide ese mandamiento precisamente es que lo amemos a Él sobre todas las cosas es decir, que entre tantos tirones que podemos experimentar entre tantos deseos, apetitos, proyectos, planes sea el plan de Dios, el proyecto de Dios, el tirón de Dios, el que gane eso es lo que quiere el primer mandamiento de la ley de Dios un mandamiento que no está revocado como tampoco están revocados los mandamientos básicos los del decálogo recordemos la reflexión que hace San Juan Pablo II refiriéndose en Veritatis Splendor refiriéndose a los diez mandamientos cuando aquel joven le pregunta a Cristo ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Cristo le responde, cumple los mandamientos el muchacho le pregunta ¿cuáles? y Cristo enumera algunos del decálogo pero en este momento nos interesa sobre todo aquello de amar a Dios de amar a Dios sobre todas las cosas ¿cómo experimentar ese tirón? en nuestra clase pasada, en nuestra sesión pasada estamos aprendiendo de Agustín veíamos que es una combinación entre decepcionarse y admirarse esa es la parte, llamémosla emocional no se llega a amar a Dios sobre todas las cosas sin una gran dosis de decepción incluso uno puede especular un poco y que nuestros pensamientos sean agradables al Señor uno puede especular un poco y decir que es necesario decepcionarse de todas las cosas para amar a Dios sobre todas las cosas ese decepcionarse no hay que entenderlo en un sentido inmediatamente moral decepcionarse puede significar simplemente comprender que son finitas comprender que no podrán jamás saciar el ansia infinita que hay en nosotros entonces hay que decepcionarse de todas las cosas para poder amar a Dios sobre todas las cosas pero también es necesario admirarlo a Él sobre todas las cosas ¿y cómo se llega a eso? bueno, se llega por el camino de la creación descubriéndolo como origen como fuente como poder que está por encima de todo poder pero sobre todo se llega por esas dos palabras que se repiten en el Antiguo Testamento Él es compasivo y Él es fiel en la medida en que vamos descubriendo su compasión y su fidelidad va creciendo nuestra admiración hacia Él pasemos entonces al siguiente nivel el siguiente nivel lo hemos llamado intelectual y en ese nivel intelectual también hay un camino que hemos de recorrer para llegar plenamente a Dios o por lo menos para experimentar el tirón de Dios lo primero en esa parte intelectual tiene que ver con las preguntas observemos que en una de sus obras cumbre yo creo que sobre todo en esa no me considero experto en San Agustín pero me atrevo a decir esto creo que en las confesiones en sus confesiones es donde Agustín tiene el mayor número de preguntas muchas de esas preguntas nos sorprenden por su sutileza por ejemplo cuando Él dice ¿qué es primero? conocerte o invocarte es una de las bellas meditaciones que hace Agustín ahí esa es una pregunta una pregunta una pregunta que probablemente a muchos de nosotros no se nos hubiera ocurrido y entonces hace todo un desarrollo entonces dice pero el que no te conoce ¿cómo puede invocarte? y el que no te invoca ¿cómo puede llegar realmente a conocerte? ¿o será que primero hay que conocerte para no invocar una cosa por otra? y hace todo un análisis hace un estudio muy bello sobre esos dos verbos conocer e invocar y así como este ejemplo hay muchos otros de preguntas que Él hace como buen retórico tiene una capacidad impresionante para analizar lo que hay en las palabras y para descubrir en esas palabras una serie de riquezas otra frase muy famosa de Él ¿no? contendían dentro de mí las alegrías dignas de ser lloradas y las tristezas dignas de ser aplaudidas o ser celebradas ahí está jugando ¿no? con ese contraste podríamos decir con esa paradoja hay alegrías que son dignas de ser lloradas por ejemplo un crimen que salió bien eso es una alegría digna de ser llorada un pecado que se logró un engaño que obtuvo la victoria esas son alegrías dignas de ser lloradas pero también hay tristezas que son dignas de ser aplaudidas por ejemplo en el profeta Ezequiel se cuenta de aquellos que reprobaban en su corazón la corrupción que había especialmente en la clase sacerdotal reprobaban rechazaban eso pero no podían hacer nada simplemente tenían en el corazón esa tristeza y esa tristeza era una tristeza digna de ser aplaudida digna de ser celebrada que bueno que tengas esa tristeza porque esa tristeza indica que tus intereses están en la línea de los intereses de Dios es de una profundidad este hombre es impresionante entonces entra la parte de las preguntas y consecuentemente la parte de las respuestas ¿en qué consiste este camino? muchas veces podemos pensar que las preguntas son un ingrediente demasiado teórico o abstracto para acercarnos a Dios pero la verdad es que muchas cosas de nuestra vida se rigen por preguntas tal vez la mejor manera que encuentro de expresar esta idea es teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre los grandes amores de Agustín sus grandes amores pues están en la verdad están en la felicidad en la amistad en la belleza y si lo piensas bien cada una de esas palabras está llena de preguntas preguntas realmente realmente profundas que tal vez uno no llega a formular explícitamente pero que han marcado mucho la vida de uno por ejemplo tomemos la amistad caso de la amistad ese es un buen ejemplo tomemos el caso de la amistad que es un buen amigo donde encuentro un verdadero amigo porque esto ya suena un poco chistoso es una pregunta que se hacía alguien recientemente porque parece que los amigos van y vienen y los enemigos se acumulan esa es una buena pregunta entonces en la vida uno tiene más preguntas de las que es capaz de enunciar y precisamente nuestras vidas se empobrecen porque no enunciamos las preguntas porque no llegamos a formularlas con claridad podríamos decir que la amargura muchas veces es una pregunta que nunca se formuló es una pregunta que está ahogada en la tristeza y que no logró salir a luz mientras que la pregunta formulada siempre tiene una esperanza de respuesta yo creo que esto tiene mucho que ver con algunos temas de pastoral sobre todo de pastoral juvenil muchas personas me refiero ahora sobre todo jóvenes muchos jóvenes tienen un descontento profundo pero no logran ponerlo en palabras no logran verbalizar entonces su descontento se vuelve gruñido se vuelve fastidio se vuelve expresión de desprecio de disgusto pero no logran poner en palabras que es lo que les sucede yo creo que uno de los grandes favores pero nos va a costar mucho a todos uno de los grandes favores que podríamos hacerle a nuestros jóvenes es ayudarles a eso a poner en palabras que es exactamente lo que le sucede a usted muchas personas no saben poner en palabras sus inquietudes sus descontentos prácticamente debajo de todo descontento debajo de toda discusión de todo malentendido y de toda tristeza siempre hay una pregunta lo maravilloso sucede cuando en esas preguntas vamos viendo un camino y vamos encontrando también algunas respuestas y ese ir encontrando respuestas irnos orientando cada vez más cada vez mejor hacia el señor es lo que hace que nosotros vayamos viendo nuestra vida con un significado nuevo en él en él mi vida adquiere sentido decimos en él adquiere sentido volviendo al caso de la amistad cuando una persona se pregunta donde se puede encontrar verdaderos amigos o que es un verdadero amigo hay una respuesta que podemos llamar existencial experiencial que es Cristo mismo Cristo que se presenta en nuestras vidas como un auténtico como un verdadero amigo Cristo se convierte en mi respuesta lo que yo estaba buscando encuentra respuesta en Cristo eso le sucedió a Agustín especialmente con unas dos o tres preguntas que le atormentaron mucho una pregunta que fue la que lo llevó donde los maniqueos fue el tema del mal y la respuesta de los maniqueos es que el mal proviene de la materia lo que sea materia eso es maldad la teoría de los maniqueos es que hay como dos deidades que contienden una que es la deidad o el dios malo que es el de la materia otro que es el dios bueno que es el del espíritu y entonces nosotros somos el campo de batalla de esas dos deidades ese es un intento de responder al problema del mal pero ese intento nos deja descontentos cuando lo empezamos a examinar a fondo descubrimos descubrimos que no puede ser tan sencillo porque entre otras cosas eso significa que la procreación es una desgracia que la procreación que precisamente produce más materia produce más cuerpo produce produce más más de lo corporal pues es un fracaso es un error en tiempos de mi fundador Santo Domingo había un rebrote de maniqueísmo especialmente a través de los cátaros los llamados cátaros la expresión cátaro lo mismo que catarsis viene de un verbo griego que significa limpiar entonces una catarsis es una limpieza los cátaros eran los limpios eran los que habían sido se habían purificado y por eso los cátaros tenían un desprecio hacia la materia como los maniqueos pero fíjate lo grave que es tomar la posición la posición de los maniqueos es grave porque yo mismo soy fruto de sexo yo mismo soy fruto de cuerpo entonces desde el principio el catarismo o el maniqueísmo pone a la persona en guerra contra ella misma en fastidio en asco en rechazo de su propio ser uno puede empezar a desconfiar de esa respuesta de esa solución luego mire este otro motivo por el que el maniqueísmo no puede ser cierto pensemos en una persona que está padeciendo gravísima pobreza no tiene prácticamente que comer ¿cuál es el primer auxilio que le damos a esa persona? pues comida comida lo primero que necesita es comida y comida que es materia entonces ¿en qué quedamos? la materia es mala entonces ¿qué tal que yo me ponga a darle una larga clase de filosofía o de ontología maniquea a la persona que tiene hambre y a explicarle por qué lo mejor es que no coma porque la comida es mala? eso no tiene sentido y lo mismo podríamos decir de tantas otras obras de misericordia que aunque no sean la cumbre de la misericordia son necesarias entonces uno lo mismo que Agustín puede recorrer ese camino para darse cuenta que las respuestas de los maniqueos no pueden ser correctas esas no son eso no está bien entonces ¿dónde queda el tema del mal? y sigue buscando sigue buscando Agustín y entonces finalmente llega una respuesta que es la respuesta bíblica vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno entonces hay un solo Dios creador y ese Dios creador ha hecho todo bien eso incluye lo visible y lo invisible eso está muy bueno pero eso todavía no me responde de dónde viene el mal entonces sigue buscando y llega una respuesta absolutamente sorprendente si hubiera mire esto que es lo que Lonergan llamaba un insight inverso mire usted mire la respuesta última de Agustín por lo menos en lo que yo he conocido sobre este tema del mal si hubiera una respuesta lógica al mal entonces el mal no sería malo precisamente el mal debe tener un componente de absurdo para ser realmente malo porque cuando hay una razón para hacer las cosas esas cosas que tienen una razón de ser no son malas por ejemplo si hay una razón para trabajar si hay una razón para descansar si hay una razón para alimentarse pues quiere decir que trabajar no puede ser en sí mismo malo descansar no puede ser en sí mismo malo entonces todo aquello que tiene una razón de ser todo eso pertenece todo eso participa de alguna manera del logos de Dios todo eso participa de la ratio de la ratio de la razón última de todas las cosas luego cuando nosotros encontramos al mal en sí mismo el mal no tiene explicación en sí mismo o sea que buscar uno la explicación última del mal es buscar el logos donde no puede estar porque si hubiera un logos si hubiera una ratio si hubiera un motivo último para el mal entonces el mal no sería malo porque todo lo que tiene un motivo que es legítimo y que es lógico tiene en sí mismo la capacidad de ser bueno entonces el mal es la escogencia del absurdo el mal es la escogencia del no ser en estas conversaciones en estas reflexiones que vamos a tener nos vamos a encontrar varias veces con una santa dominica que tiene mucho de agustiniana esa santa es catalina de siena catalina era dominica vivió en el siglo 14 tomás de aquí no muere en el siglo 13 a finales bueno hacia el final del siglo 13 1274 catalina nace casi 100 años después bueno mediados del siglo 14 pero en aquella época catalina no recibió tanto formación en santo tomás sino mucho más formación en san agustín de modo que la predicación de la iglesia estaba llena de agustín en la edad media como bien sabemos y ella bebió de esa predicación entonces por ejemplo catalina cuando aborda el problema del mal es doctora de la iglesia como sabemos cuando ella aborda el problema del mal dice escoger el mal es escoger el no ser es entrar en guerra contra el ser es buscar lo que no es es buscar el absurdo esa respuesta es típicamente agustiniana no hay una razón última para el mal porque si hubiera alguna razón para ser malo el mal no sería malo esa es la respuesta de agustín pero fíjate que para llegar a esa respuesta él tuvo que hacer un camino pasando por el dato de la escritura vio dios todo lo que había hecho y todo era bueno entonces dios y lo que viene directamente de las manos de dios es bueno este argumento le sirve a agustín para rebatir a los maniqueos pero no solo eso en términos prácticos le sirve también para predicar al mismo tiempo las grandezas y la belleza de una vida virginal entonces tiene su estudio sobre la virginidad su tratado de virginitate pero tiene también su tratado sobre el matrimonio de bono con yugali de modo que está diciendo dos cosas que para los maniqueos eran opuestas es bueno consagrarse a dios en celibato perpetuo y en castidad perfecta y es bueno consagrarse a dios en sacramento del matrimonio con la unión respectiva como llega a esa conclusión a través de todo este camino que hemos descrito entonces que sucede que cuando uno va encontrando esas respuestas así como las encontró Agustín pues va encontrando la alegría del que recibe un alimento que esperaba así como sentimos alegría cuando tenemos hambre y podemos comer algo sobre todo si ese algo es sabroso es nutritivo así también nuestro entendimiento nuestra mente tiene hambre de la verdad y a medida que vamos entrando en esta verdad que nos revela que nos libera que nos que nos muestra la hermosura del plan de dios entonces vamos encontrando también una alegría esa alegría nos hace sentir el tirón de dios nos hace sentir el llamado de dios entonces es un camino que también recorre Agustín cuando se hace pregunta sobre el mal lo mismo cuando se hace pregunta sobre la verdad la pregunta sobre la verdad a ver la pregunta de la verdad la tuvo Agustín pues allá desde su juventud y que fue lo que se dio cuenta Agustín se dio cuenta recuerda ese caso de la de los retóricos aplicados al mundo forense no que son los que sirven de abogados diríamos nosotros en nuestra terminología actual y Agustín pues se decepcionó del uso de la retórica porque porque esa retórica servía para justificar lo injustificable o incluso para hundir a los inocentes para castigar inocentes o para liberar culpables entonces él se decepciona de eso y se decepciona porque se da cuenta que esa actividad esa elocuencia no está al servicio de la verdad y ahí es donde le viene su pregunta por la verdad bueno una de las respuestas de Agustín sobre este tema de la verdad es su famosa discusión que la menciona en varios lugares pero el más importante creo yo que es el libro primero de doctrina cristiana cuando hace la diferencia entre lo que es gozar y lo que es usar la diferencia entre entre el fruor el verbo frui que es gozar y el utor el verbo uti que es usar entonces él se da cuenta él se da cuenta que hay una diferencia en eso y que la gran confusión está en que nosotros queremos gozar lo que debería ser usado y nosotros usamos lo que debería ser gozado fíjate que es una distinción intelectual pero es una distinción que aclara muy bien el tema de la verdad la verdad está para ser gozada la verdad no está para ser usada que es lo que hace un hábil abogado pero tramposo que es lo que hace no lo llamemos hábil llamémoslo astuto llamémoslo llamémoslo perverso un abogado perverso y astuto que es lo que hace no puede empezar a decir mentiras no 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 él lo que tiene que hacer que es presentar medias verdades usar de la verdad presentar verdades a medias para lograr convencer a través de esas verdades es lo mismo que encontramos en tantos líderes cuando hacen por ejemplo una presentación de su gestión que es lo que hace un líder cuando tiene que presentar un balance o un informe de gestión que es lo que hace no puede decir mentiras o mejor dicho no muchas entonces que tiene que hacer el líder el líder que es lo que hace presenta algunas verdades en mi administración hemos logrado esto esto y esto otro según esta estadística ha mejorado tal índice pero detrás de esas verdades que es lo que hay detrás de esas verdades en el fondo hay mentiras se está utilizando la verdad se está usando la verdad ese es el pecado se usa la verdad para otro fin en ese caso el fin es ganar el caso y por consiguiente ganar el dinero propio de ese caso entonces cuando se descubre cuando se descubre lo que es la verdad las cosas cambian la verdad es para gozarla la verdad es soberana la verdad no es para usarla la verdad no es para lograr algo la verdad es descanso entonces su pregunta sobre la verdad le lleva finalmente esa distinción entre lo que es gozar y lo que es usar y por consiguiente se da cuenta él que nosotros nos equivocamos gravemente cuando pretendemos usar la verdad cuando en realidad esa verdad está para que la gocemos para que descansemos en ella esa verdad en la que nosotros descansamos esa verdad es la que él le da un nombre sublime por ejemplo en de doctrina cristiana que es el nombre de sabiduría y por eso dice nosotros hemos sido creados para gozarnos en la sabiduría la sabiduría encarnada que es Cristo bueno este es un ejemplo de como las respuestas que va encontrando le van llevando hacia Dios como a través de ese itinerario de preguntas él va sintiendo el jalón el tirón de Dios pero hay otras expresiones también que aparecen en esa en este nivel intelectual por ejemplo el tema de los argumentos sabemos que en la vida de San Agustín hubo grandes polémicas la más famosa la más conocida es la que tiene que ver con los pelagianos observe usted que no es fácil rebatir a los pelagianos no es fácil bueno a Pelagio en primer lugar no es fácil rebatir a Pelagio porque Pelagio no proponía la maldad Pelagio proponía la bondad Pelagio no proponía el vicio Pelagio proponía la virtud no resulta tan difícil rebatir al que propone el crimen o propone la maldad o propone el vicio pero lo difícil de la discusión con los pelagianos está en que Pelagio lo que estaba proponiendo era cosas buenas estaba proponiendo una vida de virtud de hecho si uno ensancha un poco la mirada uno puede decir que Pelagio estaba proponiendo un modo de cambiar el mundo el modo de cambiar el mundo según Pelagio es la educación lo que tenemos que lograr es un modo educativo un modo pedagógico perfecto y la idea de Pelagio era no se necesitan los sacramentos si nosotros hacemos bien el proceso educativo con un bebé tomamos al bebé y hacemos un buen proceso educativo entonces no hay necesidad de bautizarlo porque sería una persona que no tendría ningún tipo de pecado el bautismo sería superfluo como rebates tú a una persona que habla de eso no está proponiendo maldad más bien está proponiendo un camino para mejorar el mundo un camino para mejorar la sociedad todavía más grave Pelagio como sabemos era un monje británico un hombre que al contrario de lo que pasaba con los maniqueos parecía no tener grietas parecía no tener contradicción ni hipocresía es decir era un hombre con una fuerza de voluntad y con una coherencia de vida realmente impresionante ¿cómo discutes tú con una persona así? mire para que se vea lo difícil que es este tipo de discusión yo me acuerdo lo que hablaba con algunos de nuestros dominicos que son misioneros en el oriente he tenido la ocasión de de relacionarme en distintos momentos con dominicos que son misioneros en Taiwán en Hong Kong que han trabajado en China continental en Macao en Corea del Sur y entonces fíjese esto tan interesante dicen es muy difícil predicar la conversión en estos países muy difícil ¿por qué? porque muchas de esas personas guiadas por las costumbres del budismo del confusionismo y del taoísmo sobre todo esas tres muchas de estas personas llevan una vida aparentemente diríamos muy recta muy recta bueno ellos tienen también sus propios vicios por ejemplo es muy frecuente el vicio del tabaquismo la prostitución aunque es escondida se da en muchos lugares de oriente pero fíjese que es más fácil predicarle la conversión a una persona que está hundiéndose en el alcoholismo usted se está destruyendo pero ¿cómo le predica usted la conversión a una persona que aparentemente lleva una vida recta lleva una vida buena ¿convertirse de qué? ¿de qué tiene que convertirse? ese es el problema con el pelagianismo mientras que con los maniqueos Agustín había encontrado esa fisura esa grieta ¿no? ustedes dicen una cosa pero en el fondo les gusta la platica con Pelagio la cosa no funcionaba así Pelagio hasta donde sabemos era una persona que parecía tener una gran coherencia de vida y ahora me vas a decir tú ¿cómo se le predica a una persona así? una persona que siente que realmente tiene su vida bien organizada una persona que llamaríamos virtuosa ¿cómo predicar a los virtuosos? ¿cómo predicar a los buenos? esa es una pregunta pastoral que vale también para nuestra época de hecho algunos dicen que la gran dificultad pastoral en Europa es que la gente siente que si están cumpliendo con las leyes si están siguiendo un régimen legal y muchas personas son obedientes a las leyes pues no tienen de qué convertirse pues es lo que nos decía San Juan Pablo II ¿no? en Reconciliación y Penitencia cuando se pierde la claridad sobre el pecado se pierde la claridad sobre la gracia si no me siento pecador si no me descubro pecador ¿a qué viene Cristo a mi vida? ¿a prohibirme las libertades que yo deseo? ¿a qué viene Cristo? ¿a decirme que no puedo ser homosexual? ¿a decirme que no puedo disfrutar de la droga? ¿a qué viene Cristo a mi vida? yo estoy viviendo bien soy una persona que cumple las leyes y paga sus impuestos ¿a qué viene Cristo a mi vida? el problema con el pelagianismo es mucho más complejo de lo que uno cree mucho más complejo y Agustín realmente tuvo que exprimir sus mejores recursos muchos de ellos recursos bíblicos por supuesto para tratar de responder entonces ahí viene el tema de la argumentación que usted tiene ahí aprender a argumentar ¿dónde está la verdad en este tema? ¿qué es lo que hay que decir? ¿de verdad toca bautizar a toda la gente? ¿de verdad el bautismo es necesario? hoy muchas personas en la práctica lo dudan muchas personas dudan de que sea necesario el bautismo de hecho dudan de que sea necesario Cristo no parece que sea necesario y algunos documentos recientes de la iglesia van en esa línea ¿no? pareciera que lo único importante es ser buena persona cuidar el medio ambiente trabajar por una cierta dosis de justicia cumplir con las leyes y ya está o sea estamos viviendo una época que toca llamarla neopelagiana nuestro tiempo es un tiempo de neopelagianismo lo con con una gravedad adicional en nuestra época y es que el neopelagianismo no tiene en cuenta la Biblia si usted mira la argumentación de Agustín por ejemplo en De Gracia el libro Arbitrio la argumentación en buena parte es bíblica pero en una cultura como esta donde la Biblia no importa en una cultura pues entre nosotros si diríamos por ejemplo en estos países pero piense usted en la secularizada Europa ¿qué hace usted ahí? donde la gente siente que no tiene no tiene pecado que no tiene problema y donde se presentan teorías que en el fondo les dicen que no necesitan convertirse ese es uno de los problemas que encontramos con la teoría de los cristianos anónimos de Karl Rahner porque es que Karl Rahner enuncia su teoría de los cristianos anónimos más o menos en estos términos muchas personas en realidad son cristianos aunque no lo sepan porque si están buscando los valores del reino si están buscando la justicia y están buscando la solidaridad y están buscando la realización personal sin aplastar a otra persona en fin si están buscando ese tipo de cosas en realidad son cristianos no es necesario que sean cristianos explícitamente de hecho ya son cristianos aunque no lo sepan bueno luego le discutieron mucho a Karl Rahner sobre ese tema porque decían que ese tema acababa con la misión y Rahner dio unas respuestas diciendo que no que no se trataba de eso que su teoría de los cristianos anónimos no iba en contra de la misión pero la verdad más allá de las explicaciones de este venerable teólogo jesuita la verdad es que ese ha sido el resultado la verdad es que para mucha gente especialmente para lo que se llama el cristianismo progresista para el cristianismo progresista la misión no tiene realmente sentido lo único que tiene sentido es simplemente ser respetuoso con el otro y que busquemos juntos cuáles son los puntos de encuentro y cómo avanzamos juntos hacia unas ciertas metas que hagan mejor este mundo ese es más o menos el alcance de la misión ese es el único alcance que tiene entonces este tema del pelagianismo es un tema muy serio es un tema muy serio y yo me atrevo a decir aquí pues discreta y humildemente a mis hermanos agustinos yo me atrevo a decirles necesitamos una generación de agustinos que retomen retomen el tema háganos ese favor en la iglesia por favor háganos el favor nuestra época se olvidó de agustín o mejor o digo cuál mejor peor todavía se olvidó del mensaje de agustín el gran mensaje de la gracia el gran mensaje de la necesidad de la gracia nuestra época se olvidó de eso en nuestra época eso no existe para muchas personas eso no existe la necesidad de la gracia de ninguna manera porque tampoco aparece la realidad del pecado eso tampoco existe realmente no es algo que importe entonces agustín entra en todo un análisis profundo un análisis que es psicológico un análisis que es bíblico un análisis teológico para mostrar que la gracia si es necesaria es un esfuerzo tremendo es un esfuerzo duro un esfuerzo que hay que compararlo con el que tuvo que hacer Atanasio en el plano dogmático con respecto al arrianismo así como Atanasio tuvo que gastar la mayor parte de sus fuerzas y tantos dolores le costó la lucha contra el arrianismo pues así también Agustín tiene que luchar prácticamente toda su vida contra el pelagianismo pero no es el único caso también tiene que luchar contra el maniqueísmo también tiene que luchar contra el sabelianismo o sea hay una serie de herejías de hecho en su libro de Trinitate él menciona varios de estos y entonces es interesante el análisis que él hace de las herejías de Trinitate porque él dice de una parte están los sabelianos que no distinguen entre el padre y el hijo y de otra parte están los arrianos que tanto separan al padre del hijo que no reconocen que el hijo merece la misma gloria el mismo honor porque es de la misma sustancia del padre entonces realmente la lucha de Agustín esta parte argumentativa es brava es algo muy muy serio lo que le toca pero a la vez es una lucha que trae una satisfacción y que trae una alegría ¿por qué? porque es sentir por ejemplo si nos acercamos al arrianismo es sentir que el arrianismo puede tener razón en algunos versículos que escoge y en algunas posturas pero me deja descontento el arrianismo no puede ser el arrianismo está incompleto y miro el sabelianismo que es el que dice en la práctica el sabelianismo es un modalismo es como decir que el padre el hijo y el espíritu son tres modos de presentarse una misma persona ese es el sabelianismo es un modalismo me voy al sabelianismo y digo tiene algo pero no es entonces la fe católica para Agustín se convierte en la fe que nos hace descansar donde uno descubre aquí si está todo aquí si está todo cuando yo puedo afirmar que hay una sustancia una sola esencia una sola naturaleza y puedo afirmar sin embargo que el padre no es el hijo que el hijo no es el padre cuando puedo afirmar la realidad de las relaciones que es el gran descubrimiento teológico sobre la trinidad en Agustín cuando puedo afirmar la realidad de las relaciones entre el padre y el hijo el hijo y el padre y a la vez puedo afirmar que son una sola sustancia una sola esencia ahí si está mi fe ahí está mi fe esa si es la fe esto si está completo entonces la argumentación representa para Agustín un camino un camino que lo lleva que lo lleva hacia Dios en ese camino finalmente se llega a la armonía de la fe ese sentir que en el plan de Dios todo encaja ese sentir que nada escapa a su mirada ese sentir que nada se sale de su plan luego santo Tomás lo va a decir con estas palabras cuando creemos que algo sale del gobierno de Dios en un aspecto entra en el gobierno de Dios por otro aspecto así por ejemplo son palabras de santo Tomás así por ejemplo si alguno quiere salir de Dios rechazando su amor y su misericordia vuelve a caer en Dios por su justicia entonces no salimos de Dios ese descubrir que el plan de Dios descubrir la otra palabra que tenemos ahí que la providencia de Dios todo lo abarca ese sentir lo que dijo Pablo que en Dios vivimos nos movemos y existimos ese sentir que el nos rodea nos envuelve nos penetra estamos en el eso produce produce un gozo inefable produce una certeza muy grande es una sensación de llegada a puerto llegué llegué donde el que es llegué llegué a él llegué a mi Dios llegué a mi descanso llegué a mi puerto en ti está mi verdadero descanso reconozcamos reconozcamos que esta búsqueda intelectual no es fácil reconozcamos que muchas veces la descuidamos pero reconozcamos también que trae unas alegrías sublimes que son las alegrías propias de la sabiduría terminemos haciendo una breve referencia a uno de los dones del Espíritu Santo que es clave para estas últimas palabras armonía y providencia es el don de ciencia de los siete dones del Espíritu Santo el don de ciencia es el que permite reconocer el plan de Dios en la naturaleza y en la historia el don de entendimiento permite reconocer a Dios en su palabra y comprender su verdadero sentido el don de ciencia es el que permite reconocer a Dios en la naturaleza en el conocimiento que tenemos de la naturaleza y de la historia incluyendo mi propia historia el don de ciencia es el que entonces nos permite ver nuestra vida y leer nuestra vida encontrando Dios estaba Dios estaba Dios estaba en mi Dios estaba acompañando mi camino yo no me había dado cuenta como Jacob en el libro del Génesis que terrible es este lugar Dios está aquí yo no lo sabía esto no es otra cosa sino la puerta del cielo dice Jacob en ese lugar donde tuvo el sueño de la escalera esa es la misma expresión jubilosa que tiene Agustín Dios estaba en mi vida tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera deforme como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían entonces eso es don de ciencia ese es el don de ciencia el don de ciencia tenemos que pedirlo hermanos porque es el don que completa en esta tierra este itinerario intelectual es el que permite que uno vea en medio de los egoísmos las contiendas los partidismos todo ese barro de nuestra miseria humana que en medio de todo eso uno pueda descubrir realmente Dios está Dios está aquí Dios está aquí Dios está haciendo su obra pero como es posible que pase esto podemos decir que el don de ciencia nos ayuda a dar una especie de respuesta a esa clase de preguntas aunque yo no lo vea con plena claridad esto también encaja esta es una pieza que encaja en el plan de Dios esto también está en el plan del Señor esto también es parte de su idea de su designio de su providencia eso es lo propio del don de ciencia tenemos que pedir al Señor entonces que nos conceda ese don de ciencia terminemos entonces nuestra reflexión sobre la búsqueda de Dios brevemente nos vamos al nivel existencial como se experimenta el tirón de Dios desde ese punto de vista existencial viene lo que llamamos una nueva auto percepción a que a que a que llamamos una auto percepción la manera como usted se ve a sí mismo fíjense que cuando una persona vive en pecado llega el momento en el que se vuelve detestable a sus propios ojos la persona siente fastidio la persona siente asco siente rechazo hacia sí misma dice la doctora de Siena se vuelven insoportables a sí mismos por eso tampoco encontrarán paz con nadie las personas que viven en el pecado la persona siente repugnancia de sí misma haga de cuenta lo que le sucede al que es adicto Dios nos libre una persona que es adicta por ejemplo el alcohol y se da cuenta que ha arruinado su cuerpo arruinado su salud echó a perder su matrimonio fue pésimo ejemplo para sus hijos logró ganarse el odio y el rechazo de sus hijos la persona siente rechazo hacia sí misma pero que pasa cuando empezamos el camino hacia Dios nuestra auto percepción empieza a cambiar por tres motivos primero porque nos damos cuenta que estamos mejorando lo dice con júbilo San Pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece esa alegría que se siente cuando un pecado que antes no podíamos de ninguna manera superar y resulta que como que hay una invasión de la gracia y uno dice yo no podía y ahora sí puedo eso trae una alegría y eso consolida en Dios y eso hace sentir lo que dice el salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio para mí lo bueno es estar junto a Dios como quien dice me está yendo bien me está yendo bien estando con Él la auto percepción cambia porque la persona siente que su salud su salud emocional su salud física muchas veces su salud espiritual o sea estoy bien me va bien con Dios esos pequeños datos esos esos pequeños regalos hacen que la persona sienta ese jalón hacia Dios y dice hombre esto es bueno esto me conviene que distinto sentir esto que distinto sentir esto esa es una nueva auto percepción la persona se percibe de un modo diferente que le hace mucho bien otro ejemplo el encontrarle un sentido a la vida encontrarle un sentido a la vida yo antes trabajaba lo de Francisco de Borja yo antes trabajaba por la gloria de no sé qué reina ahora trabajo para mi rey ahora encontré ahora encontré el sentido encontré el sentido esto si tiene esto si tiene sentido y el encontrar el sentido es el encontrar el gran para qué de mi vida ese sentir que ahora sé para dónde voy ahora mi vida tiene un propósito yo tuve ocasión en una misión tuve ocasión de visitar un hogar de estos de la madre Teresa de Calcuta en las afueras de Lima bueno un barrio en todo caso muy muy pobre de Lima donde ellas tenían su su casa y esta era una casa dedicada especialmente a personas con graves gravísimas discapacidades físicas y mentales personas muchas veces con un autismo profundo personas con parálisis cerebral personas con unos daños realmente impresionantes uno se queda asombrado uno queda como paralizado viendo que esos también son seres humanos y uno se siente impotente lo digo sobre todo por mí uno no sabe ni qué hacer con esta persona muchas de esas personas se hacen daño a sí mismas se golpean se maltratan algunas pasan casi todo el día no digo yo gritando digo aullando entonces es un lugar que a uno le impresiona mucho y estas religiosas entregando su vida ahí entre ellas estaba una hermanita podría tener un poco más de 30 años vamos a ponerle unos 35 años y bueno se dio la circunstancia de poder hablar con ella hablaba español con cierta dificultad porque ella es inglesa de nacimiento no sé si siga en Lima ya esto pasó hace unos años inglesa de nacimiento entonces me compartió ahí en 3 minutos me compartió su testimonio vocacional me decía yo vengo de una familia que siempre se ha dedicado a las finanzas y mi familia me tenía orientada también en esto de las finanzas lo último que yo estaba haciendo antes de ingresar con las misioneras de la caridad que es el nombre oficial que tienen antes de ingresar con las misioneras de la caridad lo último que yo estaba haciendo era un máster en Cambridge estaba haciendo un máster de finanzas en Cambridge y claro yo acababa de verla como batallaba para asear un poco a un muchacho uno dice un muchacho 20 años o una cosa parecida con parálisis cerebral con la mirada completamente desconectada incapaz de hablar y yo decía esta mujer que tiene sus finanzas de Cambridge y aquí dedicada a esto o sea a uno le impresiona a uno le impresiona y ella decía yo no me cambio por nadie yo no me cambio por nadie antes y me dijo dos cosas que me impactaron mucho que realmente en su momento me hicieron llorar me decía ella antes Jesús siempre estaba muy lejos yo no era atea dice ella yo no era atea pero Jesús estaba siempre muy lejos muy lejos de mí yo sentía que apenas podía acercarme un poquito a él cuando iba a la iglesia ahora toco a Jesús todos los días queda uno impresionado uno dice Dios mío cuánta fe cuánto amor cuánta luz y ella sentía ahora tiene un propósito mi vida y luego dice yo antes trabajaba para que los ricos fueran más ricos ese era mi trabajo hacer que los ricos fueran más ricos y dice yo ahora trabajo para estas personas a las que nadie quiere muchas veces las familias las traen a este hogar y se olvidan de ellos los abandonan como si fueran basura que impresionante que impresionante ahora mi vida tiene sentido ahora toco a Jesús yo vivo con Jesús todo el día aquí está Jesús crucificado de una manera de otra aquí estoy con Jesús aquí vivo para Jesús no está lejos de mí impresionante una cosa impresionante mi vida tiene un propósito y muy parecido a eso es el tercer cambio en la autopercepción el sentir que puedo hacerle un bien a otra persona el sentir que puedo lograr algo por otra persona que puedo ser útil a otra persona esto es extraordinario porque muchas personas se suicidan precisamente porque sienten que su vida es inútil en cambio el que es útil siente inmediatamente que su vida tiene propósito tiene sentido tiene alegría tiene amor a veces lo que hace falta en nuestra vida para que tengamos más alegría no es más descanso sino más entrega es más entrega es más darse es más sentir que estamos haciendo una diferencia en la vida de otros cuando sentimos que nuestra vida pasa sin que esa diferencia se marque entonces sentimos de alguna manera que estamos perdiendo el único bien que tenemos que es nuestra vida y de ahí surgen estas otras experiencias que hemos puesto en nuestro tablero una sensación de paz una sensación de confianza una dulce expectativa para el futuro como decía aquel predicador del siglo XVI Fray Luis de Granada el que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí Dios que me trajo hasta aquí Dios que ha peleado tanto por mí hasta traerme a este lugar hasta traerme diríamos nosotros a esta comunidad a este momento Dios no me va a abandonar entonces el tirón de Dios se convierte en una certeza de que para mí lo bueno es estar junto a Dios que Él es Él es mi verdad Él es mi bondad lo demás se acaba lo demás se apaga lo demás termina el orgullo construyó una ciudad que es la ciudad terrena la humildad la fe el evangelio construyeron otra ciudad que es la ciudad de Dios la ciudad terrena se destruye se acaba la ciudad de Dios permanece entonces Agustín logró sobrevivir a la catástrofe sociológica y psicológica que fue la caída del imperio romano en el norte de África él logró sobrevivir a eso porque él decía esta es la ciudad que se acaba esta es la ciudad que se acaba se tenía que acabar esta es la ciudad que se acaba pero yo estoy trabajando por la ciudad que no se acaba yo trabajo por la ciudad de sólidos cimientos yo trabajo por la Jerusalén del cielo yo estoy trabajando por ese lugar en donde no entra el ladrón y la polilla no roe yo estoy trabajando por ese lugar eso hace que la persona sienta un impulso hacia Dios y sienta que eso es lo que hay que comunicarle a la gente esa es la evangelización a la gente hay que decirle eso que trabajen como dice el evangelio por ese lugar donde la polilla no roe y donde el ladrón no roba ese es el mensaje que hay que llevar a la gente pero bueno ahí terminamos con una palabra la palabra inefable porque finalmente sentir ese tirón hacia Dios es algo que aquí lo hemos tratado de explicar un poquito en la charla pasada y en esta hemos tratado de explicar un poquito pero como decía Santa Teresa de Jesús lo sabe el que lo ha vivido lo sabe el que lo ha vivido esa es una gracia o sea finalmente eso también es gracia finalmente es una gracia que uno sienta eso que uno sienta que está muy bien el mundo que está muy bien la comunidad que está muy bien la historia que está muy bien todo pero no yo no soy de aquí yo no soy de aquí sentir uno esto esto es solamente el prólogo esto es solamente el comienzo pero mi verdadero sentido el verdadero propósito de mi vida está mucho más allá y cuando se siente que el verdadero propósito está mucho más allá entonces se experimenta esa paz se experimenta esa confianza terminamos pidiéndole a Dios que nos regale ese regalo que nos dé ese regalo que nos dé el regalo de ese tirón de ese llamado nosotros no podemos abandonar las obras que tenemos no señor eso no hay que abandonarlo hay que seguir donde estamos pero que en medio de lo que estamos haciendo sintamos ese llamado profundo sintamos que el corazón jala sintamos que que de verdad él nos atrae sintamos que en él está nuestro descanso sintamos que cuando todo se derrumbe él es él permanece y está para siempre concédenos señor te pedimos te suplicamos concédenos esa gracia concédenos la gracia de sentir ese impulso ese llamado sentirnos atraídos hacia ti que eres padre para reconocernos verdaderos hijos sentirnos atraídos hacia ti jesucristo el ungido para agradecerte tu amor y para compartir esa mansión a donde tú nos invitas cuando yo les tenga preparado un lugar los llevaré para que estén conmigo haz que sintamos espíritu santo que queremos estar junto a ti y en ti haz que nuestra vida experimente en este retiro y en este momento experimente un llamado nuevo para que podamos relativizarlo todo si hoy estamos en este cargo mañana en otro en esta comunidad luego en otra si la vida cambia pero tú tu señor permaneces gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén